Los Aedra son dioses, concretamente dioses llamados Ed-Adá, al igual que los príncipes daédricos. Con una diferencia, y es que los Aedra son considerados ancestros por los mortales, pues ayudaron a la creación de mundus. Y de ahí viene la palabra Aedra, que significa son nuestros ancestros, mientras que la palabra Daedra significa no son nuestros ancestros. Pero que nadie se confunda con estos términos, pues al final, príncipes Daedra y Aedra son dioses por igual. Y ahora daremos comienzo a esta serie de los Aedra. Esténdar es el dios Aedra de la misericordia, caridad y la justicia, aunque también es aclamado como el dios de la compasión y la tolerancia misericordiosa. Es el apologista de los hombres, patrón de la legión imperial, de los magistrados, gobernantes, caballeros errantes y uno de los divinos. En el pasado, Esténdar fue llamado Estún, el dios del rescate y el escudo de Sor. Pero más tarde fue reconocido como una deidad de la compasión y el gobierno justo. Es ampliamente adorado por casi todo Tamriel, siendo principalmente importante para los imperiales Bretones, Bosmer, Cajitas y Altmers. Según mitos de la creación, Esténdar y los Aedra nacieron de la sangre mezclada de Anu y Padomai, los dioses primordiales. Y Esténdar fue uno de los dioses que ayudó a la creación de Mundus, que después de esta y junto a los otros siete Aedras, se quedaron debilitados y representados por sus planetas con su mismo nombre. Esténdar, a través de sus sacerdotes y templarios, hace conocer su voluntad a los mortales de Tamriel, y les ordena ser amables y generosos con los que los rodean. Además de proteger a los débiles, sanar a los enfermos y dar ayuda al necesitado. Esténdar ofrece misericordia para todos los mortales, e incluso da la bienvenida a los herejes, los afligidos, los desesperados y los olvidados. El divino aprecia y protege a todos los mortales, independientemente de si estos mortales lo reconocen o no. Los sacerdotes de Esténdar actúan como un conducto y él proporciona orientación y asistencia a los mortales a través de ellos. Y aquellos mortales que abren su corazón y su alma a la misericordia de Esténdar serán sanados y obtendrán una comprensión del amor que Esténdar siente por los mortales, particularmente por los menos afortunados. Esténdar cura cualquier enfermedad, repara cualquier herida y calma cualquier alma rota que abra su corazón. También se dice que Esténdar otorgó a los mortales el don de la magia de restauración y la capacidad para emplearla, y los mortales pueden buscar la sabiduría de Esténdar a través de esta magia de restauración. Aquellos que encuentran la sabiduría adquieren un aura justa de luz bendecida y obtienen la habilidad de crear un rayo de luz penetrante con forma de lanza capaz de dañar o de sanar. Y aunque Esténdar parece benevolente con todos, no es así, pues siente un gran desprecio por cualquier abominación que amenace a los mortales, las cuales merecen un exterminio sin piedad, como los vampiros licántropos muertos vivientes y formas menores de Daedras. Esténdar tiene varios preceptos, y quien los siga recibirá más atención del Dios. Los preceptos son, nunca rechace la ayuda de quien te la pueda proporcionar. Ve entre los enfermos y los heridos, sea donde sea que los encuentres. Ofrece oración a Esténdar todos los días. Y no acumule riquezas ni se entregue físicamente. Ahora que hemos hablado bastante de Esténdar, comentaré sus artefactos. Comenzando por su martillo, que se cuenta fue utilizado por el propio Dios de la Justicia. El martillo está hecho de ébano y zafiro. Además de ser extremadamente poderoso, puede absorber la salud del golpeado y ocasionar grandes daños. Aunque este martillo es demasiado pesado para la mayoría de los mortales. Otro de sus artefactos es el Anillo de la Misericordia de Esténdar. Este anillo está relacionado con el Amuleto de Reyes y la fortaleza donde el amuleto está resguardado. Se dice que el anillo puede abrir las puertas de la fortaleza conocida como San Kretor. Y así se hizo, pues el vestigio, que es el protagonista de The Elder Scrolls Online, lo usó para recuperar el Amuleto de Reyes. Se desconoce si tiene alguna otra habilidad. Y ahora, para terminar, tenemos los guanteletes del cruzado, que están bendecidos por el poderoso Esténdar. Después, fueron entregados a Pelinal, descarga blanca, para ayudarlo a derrotar al poderoso Umarill, el impetuoso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de Esténdar. Si te ha gustado, espero que te suscribas y apoyes al canal. Hasta el siguiente vídeo.